¿Qué es la actividad de Pamela Pinto? No solamente idear, representar y llevar a cabo estos proyectos, nosotros somos socios de forma inmediata, el municipio colabora con estos proyectos tan notables porque sentimos, como dije hace poco instante, que es lo que tenemos que hacer, que es lo que nos hace sentir más vicuñense cada día, más chilenos, que cuando se producen tragedias tan terribles como la que está viviendo en nuestro país, nos hace unirnos, nos hace unirnos con nuestro emblema patro, con nuestras tradiciones. Vicuña es una de las comunas que creo que más esfuerzo hace por rescatar las tradiciones día a día, así que nos hace mucho sentido lo que aquí se hace, agradecemos los apoyos que tenemos y evidentemente siempre estamos disponibles a apoyar este tipo de iniciativas. Donde los árboles, el lugar llama, llama a que la gente asista, también hay muchas variedades de animalitos que están para muestra de la comunidad, así que creo que esto va a resultar muy bonito, comienza hoy su inauguración. Bueno, en realidad yo creo que ya se viene todo, todo ya con estas fiestas tradicionales que hay que rescatar, yo creo que es un símbolo muy hermoso de esta tradición, estos tres días que se van a vivir en nuestra comuna, es algo muy lindo, algo que atrae mucho al turista, se nota las tradiciones, tú ves atrás de nosotros, los animales en vivo y en directo, la buena cazuela, todo, estas son tradiciones que se deben rescatar sobre todo en nuestra comuna. Yo creo que una fecha, una temporada muy hermosa, tal como dicen acá los organizadores, es una fiesta que realmente deja mucho y va a ser mucha la invitación también, influencia de muchos turistas también y de nosotros mismos, porque estas fiestas tenemos que nosotros dar el realce en esta temporada.